La salida de algunos municipios del Servicio Comarcal de Deportes ha centrado el debate en el Pleno de la Comarca del Bajo Aragón. Con 30 votos a favor y uno en contra, el Pleno ha aprobado que la ceroyera esté fuera de este servicio después de que el propio municipio lo solicitara por falta de demanda. Desde el PSOE afirman que la salida de estas localidades se trata de una cuestión meramente económica y proponen estudiar el caso para que se suprima la cuota fija anual que pagan los municipios y se sustituya por una tasa que se abone en función del número de actividades. Al igual que en Cultura no se está pagando una cuota, una cuota por habitante que en este caso los municipios están pagando, por ejemplo Castelseas suele pagar unos 6.000 euros, además los que se apuntan pagan una cuota también, unos 60-65 según el curso. Lo que se plantea es quitar esa cuota pero cargar un poquitín por actividades y estar subvencionado un poquitín mitad y mitad porque el pueblo que no hace actividades y claro, sobre todo los pueblos pequeños, como pasa con la ceroyera, no tiene actividad y encima tiene que pagar la cuota fija. Localidades como Alcañiz, Calanda, Alcorizo, Valle Algorfa se encuentran fuera de este servicio comarcal. Para los municipios de mayor población es más rentable hacerse cargo con sus propios medios del área deportiva. Desde el Partido Popular y el Partido Aragonés critican esta decisión apelando solidaridad comarcal. El personal sabemos que hace todo el esfuerzo posible para llegar a todas las partes y ejecutar su trabajo de la forma más eficiente. Lo que es para reflexionar el hecho de que no es el primer municipio sino que ya son varios municipios que salen de un servicio en concreto. Consecuencia, si las comarcas estamos para prestar esos servicios y la gente se sale de esos servicios, la reflexión es seria. La ceroyera ha optado por salirse pero a nosotros no nos parece nada de bien. Nada de bien porque los pueblos aquí reciben diferentes servicios y algunas subvenciones y creemos que aquí se está a las duras y a las maduras. Por otro lado, Izquierda Unida ha votado en contra de amortizar anticipadamente la deuda contraída por la rehabilitación de la Casa Mainar, sede comarcal. Para Raúl Andreu, portavoz de Izquierda Unida, estas obligaciones, que impone una ley del Gobierno Central, perjudican y añaden limitaciones al presupuesto comarcal. Nada más y nada menos que casi 400.000 euros por obligación de una ley superior y nos está quitando exactamente 400.000 euros a la comarca para poderlos destinar a otras cosas. No pensamos que esos 400.000 euros irían muy bien a esta institución para poder promover el empleo, para quizás poder fortalecer los servicios de acción social. Durante la sesión también se aprobó por unanimidad la aceptación de una subvención de 112.000 euros destinada a turismo y el pago de una deuda al Ayuntamiento de Alcoriza por los servicios de limpieza prestados en el servicio social de base. Gracias por ver el video.